Hola, soy Tina, especialista en nutrición. Hoy hablaremos de un tema muy importante para aquellos que buscan perder grasa abdominal, los alimentos que debemos evitar. Vamos a profundizar en 5 alimentos o grupos de alimentos comunes que puedan obstaculizar nuestros esfuerzos para deshacernos de la grasa abdominal. Empezamos por un factor súper importante, evitar las bebidas que no son agua, como las bebidas azucaradas, los refrescos light y el alcohol. Las bebidas azucaradas, como los refrescos, a menudo contienen altas cantidades de azúcar añadido, lo que puede elevar los niveles de glucosa en sangre rápidamente, seguido de una caída brusca que puede provocar antojos y un ciclo de consumo poco saludable. Los refrescos ligeros, a pesar de contener menos calorías que sus contrapartes azucaradas, suelen estar cargados de edulcorantes artificiales. Estos edulcorantes pueden tener un impacto en la microbiota intestinal, alterando la flora bacteriana y potencialmente contribuyendo a problemas digestivos. También malacostumbran al paladar al dulce, creando antojos innecesarios. En cuanto al alcohol, su consumo en exceso puede no solo añadir calorías vacías a nuestra dieta, sino que también altera el metabolismo y la capacidad del cuerpo para quemar grasa de manera eficiente. Te recomiendo disminuir el consumo de zumos envasados. Aunque sean naturales, siempre será mejor comer la fruta entera. Es importante tener conciencia de estos efectos y considerar opciones más saludables, como el agua, como la principal elección de bebida para mantenernos hidratados y promover un estilo de bebida más saludable. Continuamos con los postres lácteos, como helados y yogures azucarados. Estos productos a menudo contienen altos niveles de azúcar añadido y grasas saturadas, que pueden aumentar la grasa abdominal y afectar a la salud en general. Optar por alternativas más saludables, como el yogur griego natural sin azúcar añadido, es una opción inteligente. Este último tipo de postre lácteo sí que puede ser interesante añadirlo en un plan alimentario saludable, pero cuidado con todas las alternativas desnatadas o light del yogur griego natural, ya que muchas de ellas, aunque son deliciosas, llevan azúcares, grasas o edulcorantes, que pueden perjudicarte a largo plazo en tu objetivo de perder grasa abdominal. Seguimos con uno de los mayores obstáculos para perder grasa abdominal, los alimentos ricos en azúcares refinados. Estos alimentos, como pasteles y dulces, tienen un alto contenido de azúcar que pueden contribuir al aumento de grasa abdominal. El exceso de azúcar se almacena como grasa en el cuerpo, especialmente en la zona abdominal. Además, el exceso de azúcares puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, como la de diabetes tipo 2 y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El cuarto grupo de alimentos a evitar son los carbohidratos simples y procesados, como las galletas y la pasta hecha con harina refinada. Estos carbohidratos se descomponen rápidamente en azúcares en el cuerpo, lo que puede aumentar los niveles de insulina y favorecerá el almacenamiento de grasas en el abdomen. Por otro lado, en vez de consumir pan blanco, te recomiendo cambiarlo por opciones de pan integral o pan con cereales. Para terminar, otro grupo de alimentos a evitar son los que contienen grasas trans y grasas saturadas, presentes en alimentos fritos, productos procesados, mantequilla y algunos de aceites. Estas grasas no saludables pueden contribuir al aumento de grasa abdominal y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es importante limitar el consumo y optar por grasas saludables, como las que se encuentran en frutos secos, aguacates y pescado. En resumen, para reducir la grasa abdominal, es crucial evitar alimentos ricos en azúcares refinados, carbohidratos simples y procesados, grasa trans y saturada, así como moderar el consumo de bebidas que no sean agua y postres lácteos grasos, como por ejemplo flanes o natillas. Optar por una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas magras y granos enteros, es fundamental para alcanzar nuestros objetivos de pérdida de grasa abdominal. Si te ha gustado el contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.